Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Outriders, bienvenidos a un nuevo guía, consejo barra especie de truquito que he descubierto yo por mi cuenta. Como ya sabéis en este juego tenemos diversos personajes que tienen cada uno ciertas perks y habilidades, pero en algunos casos algunas de esas habilidades son compartidas a todos los personajes que nos hagamos. Me explico, vamos a entrar al menú para explicarlo mejor, yo por ejemplo esta ametralladora, este subfusil estándar me tocó con el Tecnomante y me lo he pasado al Piromante porque la habilidad de pegar fuego a la gente con la bomba de anomalía me viene mucho mejor con el Piromante por ejemplo. Y como veis tiene esa habilidad, que pasaría si yo quisiese tener una habilidad distinta, si yo quisiese tener por ejemplo me interesaría tener la era de Moloch en el Piromante, sería lo ideal, pero no la puedo tener porque en esta clase no me ha tocado ese modificador en particular. He dicho la era de Moloch, como puedo decir, otro cualquiera, pondré varios ejemplos. Por ejemplo, en la ametralladora, yo ahora mismo en la médula sombría tengo singularidad, que es el rasgo clave de este arma, los enemigos explotan y yo le he puesto estallido de declive porque a mi me tocó el francotirador que tiene esa habilidad. Lo desmonté porque con esta clase yo no uso francotirador y se lo apliqué en la ametralladora. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quisiese por ejemplo, voy a hacer un arma que va a ir para mi destructor, como ya sabéis, mi personaje principal, ¿vale? Pues que me interesaría esta habilidad, balas hemorráficas, ya no sé lo que digo, perdón, balas hemorrágicas definitivas, los disparos infligen hemorragia en los enemigos cada segundo. Esto es de un arma legendaria que me han dado con el Tecnomante, pero que se le ha pasado al Piromante para hacer la prueba y ya grabarlo yo y comprobarlo yo por mi cuenta, y si se puede hacer. Entonces, ¿qué vamos a encantar? Vamos a encantar, vamos a aplicarle esa modificación a esta escopeta, por ejemplo, aquí está, rango 3, balas hemorrágicas definitivas, se lo pongo en la última, da igual, en la que sea, en la que os veáis, pumba, no gastamos el metal. Y a la armadura, le voy a poner también, para que veáis que funciona con armas y armaduras azules, también se puede hacer de cualquier rareza, no importa. Le voy a poner la de, aumenta tu resistencia un 15% cada vez que uses una habilidad, se acumula hasta 3 veces y se deteriora cada 7 segundos. Después se la voy a poner porque al destructor me va a venir muy bien, digo, destructor como puedo decir otra clase, pero vale, he cogido esa. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora ya tenemos esas dos piezas encantadas, se va a llamar encantadas porque ahora mismo no me sale otro, vamos, otro nombre, o sea, que se van a llamar así. Como veis, tengo un montón de armas y armaduras que he ido probando, que para eso las he mejorado, entonces es eso. Muy bien, ¿y ahora qué tengo? Tengo esta escopeta, la voy a dejar en la reserva, que es, gracias a la reserva podemos hacer este pequeño truquito. Y el, ¿cómo se llama esto? Y los guantes también los dejo. Muy bien, entonces, ¿ahora qué hago? Le doy al menú options, volver a sala, sí, me dice, oye, se va a perder todo el progreso. Y yo, ok, no hay problema. Me vengo al menú, le doy a cambiar a personaje, como veis, y voy a cambiar a mi destructor. Le cambio, sigo a sala, no sé dónde nos quedamos. Vale, creo que ya sé dónde nos quedamos, le voy a dar a continuar partida. Y ahora vais a ver que con el destructor me puedo equipar esos modificadores, aunque yo con este personaje no los haya descubierto. Esto está rotísimo, porque yo, por ejemplo, para este truco sí que lo utilicé en otros personajes, ahora mismo no. Uy, estoy muy avanzado en el juego, perdón, gente. Bueno, por suerte no vais a ver demasiado, pero vale, estoy bastante avanzado. ¿Dónde está esta mujer? Aquí. Vale, estoy un poquito avanzado, pero bueno, tampoco lo considero demasiado spoiler, porque ahora hago así y ya está, no habéis visto nada. Pues oye, el Prisas. Vale, le damos a iniciar viaje. Ya está, perfecto. Ahora, ¿qué le damos? Es que no quiero que veáis esa parte del mapa, o sea, ya la avisé, que eso es un poquito de spoiler, pero bueno. Aquí es donde estábamos con el piromante, ¿vale? Tenía que haberlo comprobado, lo siento. Entonces, nos venimos a la reserva. ¿Y ahora qué hay aquí en la reserva? Pues fijaros, armas, donde está nuestra escopetilla que hemos cogido aquí, pim, tiene el modificador. Y en la armadura corporal eran los guantes, que es este, que es el de 3000, ¿vale? Estas armaduras son de la edición de Hellranger, ¿vale? De las ediciones especiales que había con el día 1 de compra del juego, ¿vale? Como veis, si queréis comprobarlo, para que no haga trampa ni cartón, me vengo a Zaedi, que es el que nos aplica las modificaciones de las armaduras, los encantamientos. Se van a llevar encantamientos, lo he dicho. Y yo puedo decir, ostras, macho, por ejemplo, a la ametralladora, yo qué sé. ¿Veis? Yo no tengo desbloqueadas las balas hemorrágicas, no las tengo desbloqueadas, no las tengo con este personaje, ni tengo el estallido de clive, sí. Pero, ¿qué hago? Ahora, pues es muy fácil, mira, yo cojo, esto lo voy a descartar y esto también, los descarto y mirar en la parte de abajo, a la derecha. Poder de estado, poder de estado, balas hemorrágicas definitivas y la habilidad de la armadura. No ha salido, pero yo creo que sí que está. Entonces, ahora me vengo y ¡clink! Ya está aplicada, gente, la podría tener. Con lo cual, ¿qué voy a hacer? La equipo en la ametralladora y finba. Con un personaje que lo tengáis, lo podéis pasar todos los encantamientos, por así decirlo, a cualquier armadura, a cualquier arma, a cualquier arma de otro personaje. Mientras sean compatibles y sean los modificadores específicos de cada clase, no, por ejemplo, con el destructor, yo no podría pasarle a usar la habilidad de terremoto a un piromante, por decir algo. No tendría ningún sentido, tendría que pasarlas con el mismo personaje, ¿vale? Para que nos entendamos. Si yo quisiera, por ejemplo, aquí ponerle esta modificación, debería darle aquí y, aquí está, círculo de poder. Aumenta tu resistencia un 15% cada vez que usas la habilidad. Esta tampoco la tenía, pero ahora sí. ¿Y esto qué es? Aumenta el daño contra enemigos de élites. Uy, pues esta es muy buena. Esta debería pasármelas a otros personajes. ¿Cuál es el problema, gente? Que ahora no tengo ninguna armadura ni arma legendaria, porque las verdes no se pueden modificar. Como estáis viendo, yo no le puedo modificar. Tendría que ser mínimo un azul. Pero bueno, ya conseguiría un azul, la dejaré en la reserva y todo el rato. Y me diréis, ostras, Henry, ¿por qué no coges una de estas armas azules que tienes aquí a patadas? Bueno, podría coger una arma de estas. No, pero tiene que ser una armadura, ¿verdad? Sí, porque es hora de armadura. Mira, el 1805. Pues qué bien me va a venir. Lo podemos sacar. Fijaros que ahora me saldrá como que tiene proyectiles volcánicos, pero esto no tiene ningún sentido. O sea, vale, puedo conocerle la modificación, pero no tiene ninguna lógica. Pero me va a venir muy bien, porque ahora, gracias a esto, tengo que mejorar mi equipamiento. Le damos ahora al casco, modificar equipo, rango 3, modificación legendaria, aumenta el daño contra enemigos de élite, lo modificamos, lo encantamos. Vamos otra vez a la reserva y ya sabéis el procedimiento. Lo metemos en cascos, no, esto tiene que ser de mi mochila, ¿vale? Lo metemos en la reserva y ya lo tendrían en la reserva para otro personaje, ¿vale? Como veis, si queréis lo podemos comprar otra vez, por si acaso se os queda la duda. Y para que veáis que, insisto, no hago ni trampa ni cartón con los demás personajes, no estoy diciendo, ¡Ah, ya los tenías! No los tenía. Me meto con el piromante, que ya que estamos en el mismo lugar, así no hago spoiler de nada, porque no me acordaba que con el destructor estaba tan avanzado, perdonadme una vez más. Y la verdad es que este truco puede seros súper útil, si necesitáis hacer alguna construcción de personaje y tenéis uno muy avanzado y otro que estáis empezando, pues puedes decir, ¡Joder, macho! Me vendría súper bien tener este modificador que tengo en el otro personaje, pero que no lo puedo usar ahora porque todavía no he descubierto esa armadura. Pues no os preocupéis, porque yo os acabo de enseñar la trampa. Bueno, no la trampa, el juego te lo permite. Y obviamente te lo permite, bueno, esto está en la reserva, perdón. El juego te lo permite gracias a la reserva. Y puedes hacer estas cositas. Fijaros, venimos a Zaedi, como estáis viendo, ya sabéis. Le damos a... Tengo que mejorar mi equipamiento. El clásico. Venimos aquí, fijaros, por ejemplo, el casco. Yo qué sé, por ejemplo, a las piernas. Yo aquí no tengo, que estaba aquí, ¿verdad? Lo veis, ahí está. No lo tengo desbloqueado, como estáis viendo con el piromante. Pues como he comentado, le damos aquí. Descartamos, vaya, esta es... Vale, si lo seleccionáis no lo podéis desmontar, pero bueno, lo deseleccionamos. Subción de vida de habilidades. Ahora me sale caza de capitanes, ¿veis? Pues ahora, si yo quisiera, por ejemplo, con el... Mira, con el piromante, podría ponerme en una que me interese. A ver, así una que no... Bah, es que todas las tengo súper bien montadas. Vale, pero imaginaos que lo quisiera poner en las botas. Pues le daría... Colocar en espacio 1 y como veis me deja. No habría ningún problema. Le doy... Pago el importe que quiere en cuero, que es lo que me pide Zaedi para encantarlas. Y ya está. Sin ningún problema, gente. Pues bueno, espero que os haya servido mucho y que esto os ayude a la hora de planificaros a vuestros personajes. Sobre todo si tenéis uno, como he comentado, uno muy subido y otro que no está tan arriba, tan subido, que acabáis de empezarlo. Y diríais, wow, cuando os empiecen a dar equipamiento azul y tengáis un poquito de materiales, pues podéis empezaros a montar una build desde el principio del juego si os la habéis pasado mínimo una vez. Así que es eso, gente. Como digo siempre, si os ha gustado el vídeo, si os ha sido de utilidad, que creo que este vídeo puede serlo, puede ayudar bastante a la gente, que esto no lo sabe mucho y no lo he visto por ahí. La verdad, esto creo que se me ha ocurrido a mí, me lo pensé el otro día. Oye, ¿podré cambiar los modificadores? Y mira, pues sí se puede. Así que bueno, gente, espero que, como digo, os haya servido de ayuda. Os ayuden muchísimo los nuevos personajes, ya que con unos costó al principio porque no lo sabíais. Pues ahora que los siguientes digáis, wow, pues este vídeo de equilibrio me vendría genial porque me estoy planeando un personaje. Pues ya podéis hacerlo, gente. No habría ningún problema. Así que sí, si os ha molado, os agradecería un like, como digo siempre. Compartir el vídeo todo lo que podáis, porque la verdad es que el canal lo está petando y estoy súper contento con eso. Y si os mola muchísimo, en plan la locura de la locura, os animaría a suscribiros. La verdad, me ayudaría muchísimo ver que hay un número de suscriptores muy elevado porque eso me permitiría plantearme ciertas cosas para hacer cierto contenido. Contando con que ya tengo muchísimo cariño a los suscriptores que ya tengo, que han venido un montón de gente por Outriders. Y por cosas que antes subía, pues seguiré subiendo variedad. Solo que ahora me estoy centrando primero porque me gusta mucho el juego. Y segundo porque veo que a la gente estoy subiendo cosas interesantes y que la gente o desconoce o no se lo habían explicado del todo bien. Así que es eso, gente. Muchísimas gracias una vez más. Como digo, como comento, tengo un canal de Twitch, siempre lo comento, que está en la descripción del canal. Ahí está mi canal anidado, pum, le dais, me seguís en Twitch, iré subiendo contenido. Seguramente me dedique a subir expediciones, ¿vale? Con diversos personajes, que ya tengo tres personajes al nivel 30 ya. Entonces me dedicaré a subir expediciones para ir farmeando módulos de descenso. Ya sabéis para qué, no quiero hacer spoiler. En el vídeo que hice spoiler ya avisé. Pues farmearemos módulos de descenso para pillarnos cositas, ¿vale? Tampoco quiero decir más. Y eso pues lo puedo hacer en directo, así charlamos un poquitín en Twitch o en YouTube. No lo tengo claro. Seguramente el primero a lo mejor lo haga en YouTube para avisar. Y luego ya pues a lo mejor los mudo a Twitch o si veo que en YouTube va muy bien, pues se quedan aquí ningún problema. Así que muchísimas gracias, un saludo y nos vemos de nuevo, compañeros Outriders. Hasta luego.